compañía y vamos a grabar este comentario de este partido que que realmente tuvo a Flamengo como como protagonista, como gran parte de este juego. Flamengo le ganó 4 a 0 a Bolívar en Maracaná por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América. Un partido que que arrancó complicado para el equipo boliviano con ese con ese gol tempranero de Gerson en una jugada que desnudó todas las falencias que iba a tener Bolívar a lo largo del partido en especial por el lado derecho de su defensa Everton Ceboliña se hizo una fiesta por ese lado a velocidad no lo pudieron parar nunca y en la jugada donde fueron tres a marcarlo Gerson quedó solo en el segundo palo y y le alcanzó ante la salida del Ampe pegarle fuerte embocarle al arco y y no había ningún jugador de Bolívar que pudiera conectarse con la pelota para evitar el primer gol del partido a los 57 segundos de juego ese tipo de cosas eh trastocan bastante lo que es la planificación de un partido porque nadie piensa básicamente salir perdiendo uno a cero un partido de fútbol pero creo que el el partido yo lo podría definir en 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 por momentos Bolívar eh con sus errores favorece la victoria de Flamengo y en otros tantos las virtudes de Flamengo ampliaron las diferencias con Bolívar porque del mismo modo que Flamengo al minuto tuvo una jugada para para anotar y Bolívar sacó del medio el Patito Rodríguez unos minutos más tarde una muy buena combinación mano a mano con Rossi la pelota da en el vertical izquierdo tuvo suerte Rossi que le volvió a las manos el el tiro del del argentino no había nadie para remeter en el rebote rápido y de esa manera se empezaban a establecer las diferencias entre los dos equipos uno súper efectivo y el otro que empezaba a tener problemas en la creación en la definición Chico de Acosta tuvo una media vuelta que pasó por encima del horizontal y hasta ahí el partido se se hacía de vuelta parejo el asunto era cuando pisaba el acelerador Flamengo y en la mitad de la cancha aparecía tierra de nadie apenas Justiniano por el lado de los bolivianos Alan y de la Cruz por el lado de los brasileños intentaban darle cierto cobrar cierto peaje en esa zona de la mitad de la cancha donde fue bastante fluido el tránsito en especial en el primer tiempo Agustín Rossi fue el arquero de Flamengo Guille Varela Fabricio Bruno Leo Pereira salió lesionado y Ayrton Lucas en el lateral izquierdo Alan y de la Cruz se dieron la mitad de la cancha salió ovacionado Nico de la Cruz en el partido Gerson la figura del partido Giorgio Anderrascaeta Everton otra de las grandes figuras del espectáculo y Pedro en el ataque tanto Ayrton Lucas Everton Pedro y Gerson fueron los autores de los goles Carlos Lampe que evitó la catástrofe deportiva realmente la goleada hizo un par de tuvo un par de buenas intervenciones en especial en el primer tiempo Saavedra Orihuela que dejó bastante que desear en el segundo gol del FLA Ordóñez y Sagredo es un punto muy flaco la defensa de Bolívar que que tiene que resolver urgente el entrenador Flavio Robato si quiere que su equipo sea competitivo en las próximas instancias de Libertadores que creo que es donde va a estar Justiniano tomó el eje central de la mitad de la cancha a su derecha al regreso de Saucedo por izquierda Ramiro Vaca muy activo en la primera parte después se fue desdibujando a medida que Flamengo iban poniendo condiciones Bruno Sabio de Acosta y Patricio Rodríguez este último muy individualista por momentos queriendo hacer la suya con jugadas ese enganche que va siendo de izquierda a derecha pero que terminaba siempre rebotando sus tiros en algún en algún jugador del equipo de de Flamengo Chico de Acosta muy aislado o absorbido por los delanteros y sabio que arrancó por derecha haciendo bueno mano a mano contra Ayrton Lucas se fue a jugar por izquierda también generó peligro pero a Bolívar le faltó gente de peso en el área y en especial del mediocampo hacia atrás para mantener el equipo compacto jugó muy estirado hoy el equipo de Flavio Robato a los 38 minutos vino el gol de Ayrton Lucas después un primer tiempo que se fue emparejando con tendencia mejor al flag que tuvo oportunidades un tiro de Arrascaeta otro si mal no recuerdo de Pedro ambos resueltos por por Carlos Lampe un tiro de Ayrton que pasó zumbando el vertical derecho del arquero de Bolívar y por el lado del equipo boliviano el desaprovechamiento excesivo de la jugada de pelota quieta intentando salir en corto y haciendo una jugada que nunca salió y que le repitieron varias veces en los tiros de esquina en los tiros libres a veces meter la pelota en el área hermano vas perdiendo y a veces es desesperante ver como los equipos no se salen de su libreto y al menos para sorprender al rival pasó con el saque de arco insistiendo en la salida en corto en la salida del corto y la perdían siempre en tres cuartos de cancha o al borde del área y vos decís si no tenés los jugadores para hacer eso no insistas con un sistema que no está para los jugadores que tenés en cancha capaz que con otros sale capaz que los entrenamientos salen pero contra flamengo maracaná que te va a ir a presionar y a robar la pelota como pasó en el gol de de everton que termina siendo una presión a ramiro vaca pudo haber falta de nico de la cruz y posiblemente pero lo decía durante la transmisión en vivo viendo el contexto del arbitraje y cómo lo estaba manejando matonte que seguía dejaba seguir mucho dejó jugar mucho y uno entiende que no cobre esa falta a continuación viene el pase a everton por parte de pedro que no parte en posición adelantada porque el pase es de vaca hacia atrás por eso no es offside del número 9 el pase lo recibe everton en el en el costado izquierdo en el carril izquierdo de la cancha y definió muy bien sobre el primer palo del ampe que quedó parado porque no pudo hacer nada 3 a 0 a los 43 minutos y sinceramente ahí se terminó el partido porque esos dos golpes que le asestó flamengo al principio y al final del primer tiempo fueron demasiado para bolívar que la segunda parte con cierta vergüenza deportiva se fue arriba intentó algo y el tate quieto llegó a los 11 del segundo tiempo 56 de tiempo corrido con ese gol de pedro también lo decía en el momento en el en el en la en el comentario en vivo bolívar hace 300 pases después un córner para perderla al borde del área flamengo robó la pelota hizo tres pases un pase de la muerte gol de pedro entonces a veces el poderío de los jugadores o las individualidades o los equipos se demuestra cuando juegan simple cuando juegan sencillo y hacen lo que pide el partido y creo que hoy bolívar pecó de no tener variantes y estar muy atado a su juego en lugar de intentar sorprender de alguna manera al rival flamengo en alguna situación de saque de arco dejaba venir a bolívar y le pegaba largo y con eso generaba situaciones de tres contra cuatro cuatro contra cinco rápidos en una transición ofensiva que que sorprendía al rival bolívar se repitió en el saque con lampe en alguna que hasta la perdió el arquero tuvo suerte que el futbolista de flamengo se fue con pelota y todo para fuera de la cancha si no estaba el quinto gol y la verdad le sobraron 45 minutos este partido si les gusta le sobraron 34 al partido después del gol a los 11 minutos del segundo tiempo y el 4 a 0 digamos que la diferencia quizás puede llegar a ser exagerada entre estos dos equipos pero uno entiende que flamengo también reguló el partido cuidó los físicos después en el segundo tiempo vinieron los cambios salió de rascaeta salió everson everton perdón salió pedro y uno dice salió nico de la cruz después apenas después del cuarto gol en ese tité está cuidando el equipo ya esto está cerrado y bolívar intentó pero de una manera muy poco efectiva lograr hacer hacer daño a su rival que hoy se encontró con bolívar se encontró un equipo muy efectivo contundente y que tenía muy claro que precisaba dentro de la cancha mientras bolívar quizás hasta ahora siga tocando la pelota sin ningún sentido muchísimas gracias por a la gente que estuvo en el vivo que se bancaron estoicos la derrota de su equipo en la mayoría de los que estaban viendo un abrazo grande para todos ahora me voy a quedar un poquito más con la gente que está aquí en el chat que va apareciendo en el postpartido muchas gracias por su atención se agradece el me gusta este espacio la suscripción al canal quienes quieran unirse como miembros colaboradores también bienvenidos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau